...cura al estado de desesperación que podría caer una gente con mala información y en un estado de excepción, si ustedes no lo sabían, dar informaciones falsas constituye un crimen y usted puede ser enjuiciado como le establecen dos leyes especiales en nuestro código, pero a 30 años, si usted no lo sabía cerrado el espacio, usted se ha sometido como si fuera un crimen cualquiera hay que tener mucho cuidado, utilizar la especulación, yo estuve por ejemplo hablando antes de entrar en materia con José López, el propietario de Palmares, y se apareció una información falsa que le buscaba hacerle mucho daño a ese establecimiento, yo compro ahí todos los días, y miren que no tengo ni siquiera un anuncio aquí que lo que voy a decir, puedo decirlo con propiedad, y no se puede utilizar usted sin tener una certeza primero condenar a una persona que se muera por una situación particular, usted decía tenía tal cosa y usted generara un escándalo, porque pudiera hacerle un daño a una institución, hacerle daño a esa que no sirve y que cuida si usted va de los pocos establecimientos a partir de hoy lo hicieron ellos, ellos comenzaron el lunes con guantes, con su con su con su mascarilla puesta los empleados y con muchas medidas de higiene, la entrada con alcohol, manitas limpias y todo esto y yo creo que también usted decirle a una persona y condenar a una familia que sin usted tener una información el periodista tiene que estar informado y cuando no lo sepa investigar y si no lo sabe callar pues no podemos colaborar y hacerle daño a una entidad como esa que a lo mejor aquellos que pusieron estado de alarma se han beneficiado de ella, yo nunca lo he hecho pero creo que no se le puede hacer daño a una entidad como esa y condenar a una persona ahora cualquier gente que tose sale la gente corriendo y lo y fácilmente en un estado de sección comienzan la labor de caliezaje y el chivatear mira tengo un vecino que tosió para que lo vengan a buscar preso eso no podemos permitirlo por eso se producía hoy una reunión del episcopado porque ya la iglesia venía tomando unas medidas por ejemplo las confesiones suspendidas los actos masivos y todo esto y cada diosis asumía pero yo supongo que ya el episcopado el padre Moncho le dirá después de esa reunión que vi que tendrían pues hoy para lo que se ha hecho suspender la docencia en las universidades en las escuelas y asumir el estado de cuarentena que no son 40 días el estadía del virus cuando te llegan los 5 días para incubarte la enfermedad y los 10 días siguientes para desarrollarse 15 días si usted sobrepasa eso el 90% de la población va a rebasar eso como una gripe hay un 10% que puede afrontarla de ese 10% un 8% va a sobrepasarla con los medicamentos que existen y hay un 2% que por descuido que por ignorancia podría morirse yo tengo una persona que es amiga que aprovecho para hacerle la orientación a ella pública y la orientación que le di usted siente dificultad para respirar se siente mal usted no puede cerrarse su casa para morirse usted va con una mascarilla a un centro de salud en emergencia y le dice miren doctor tengo tal síntoma y ahí le orientan y los medicamentos que usted puede tomar excepto aquello lo otro porque vi al colegio médico que solicitó una serie de medidas y tenía razón completamente yo le dije a ustedes debimos comenzar antes el estado de excepción que vivimos ahora que se cerraron los vuelos todas las medidas que yo le dije a ustedes que no se va a salir ni entrar vuelos y todo lo que yo le decía a ustedes debimos hacerlo antes para evitar que esto creciera ya aquí en Macorís como la desgracia que tuvimos de la afección la señora y las visitas de los afectados que hemos tenido ¿verdad? nosotros esos focos tenemos que tenerlos claramente establecidos y no mentirle ahora salud pública mi querido doctor Garabó fíjense que siempre soy yo que lo llamo a usted como director regional para solicitar cualquier información y cuando yo voy a dar una información hasta autorizar usted me autoriza yo recibir tal información pero es un momento en que ustedes hablen y le digan a la población lo que tienen que hacer no es que se agachen y comencemos a decir que no está pasando nada si está pasando porque el mundo está afectando hoy solamente en Italia más de 300 muertos en menos de 24 horas en España 300 y pico bueno porque hay que coger un estado de excepción porque China y Corea del Norte donde comenzó y se expandió lo han controlado porque el que no obedece una orden sabe ahí como es han acogido el estado de excepción preservándose en sus casas porque yo se ve una locura yo dije ayer y lo dije en broma la gente piensa el coronavirus no entra por el recto agotar todo el papel sanitario hay una locura que están aprovechando para especular y lo vuelvo y lo repito los laboratorios y ciertas casas comerciales están aprovechando para especular los precios y eso es un crimen también y el estado tiene que enfrentarlo y dije lo siguiente se liberaron las pruebas pero de que carajo le vale que se liberen las pruebas si el pueblo no puede pagar la gente pobre humilde como me llamaron ayer 5 mil pesos por la prueba ah que los hospitales públicos no están preparados no lo tienen el estado tiene que proporcionarlo y dedicar recursos especiales y mandarlo a buscar con urgencia y que a eso seguro como las nuevas enfermedades no se incluyen porque no estaban pero tiene que reunirse con el consejo nacional de seguridad social y decir miren eso hay que incluirlo en el plan básico de salud para que le hagan la prueba y hacer que se le hagan gratuito al pueblo que esté incluida dentro del seguro porque no va a valer de nada y que le proporcione los insumos a los hospitales yo tengo ahí los centros que no tienen nada y los médicos están a mano pelada pues si usted no tiene ni siquiera una mascarilla y un guante cierren eso mientras tanto y conserve un personal de emergencia para eso para que no colaboremos nosotros en expandir esto y yo quería aclarar esto los medios no podemos especular la especulación es un crimen en estado de excepción y quererle hacer daño a José López a una entidad que está ahí sin usted saber eso es incorrecto no me interesa quien lo promoviera ni lo dijera yo tengo el deber de aclarar la información que cuando pase el organismo establecido oficial para dar a conocer ese tipo de estadística de salud pública y tiene que dar a conocer es decir por ejemplo el hijo de Víctor Gómez Casanova dio positivo él estaba en un ¿cómo le llaman ustedes? cuando hay un evento de motocicleta y de paintball ya ustedes sabrán los contagiados que hay ahí esos cien y pico de jóvenes que estaban compartiendo esa actividad y por eso que usted me dice hay 33 casos hay mucho más de 33 casos nosotros tenemos que hablar con sinceridad ubicar los focos prevenir y que la población obedezca el llamado por un estado en un estado de excepción usted tiene que obedecer voy a repetir las medidas brevemente para que para que ustedes sepan que es lo que tienen que hacer buenas noches dígame usted buenas si buenas noches le hablo a una joven de esta radio si tuviera la gentileza de moverte donde está porque no te estoy escuchando prácticamente nada ok y la gente que yo le hablo a una joven de esta radio para hacerle una pregunta dígame porque se supone que tenemos todos cuarentena todos entonces porque es que simplemente tenemos que ir a la escuela todo lo que es el personal administrativo como que nosotros no tenemos familia y no nos contagiamos eso es incorrecto eso es incorrecto la directora regional lo dije ayer le dije al ministro de educación no pueden obligar a los profesores a ir a que a contagiarse a los centros si hay un estado de sección y se dijeron que no hay docencia durante 15 días que los vuelos están suspendidos hasta el día 13 de abril de entrada y salida al país hay que acoger eso el director que llame a eso hay que sancionarlo porque no podemos arriesgar entonces nos vamos a quedar sin maestros porque que el cumplimiento del gobierno no pues el gobierno que está llamando a que ustedes se cuiden es el primero